Vamos a iniciar, damas y caballeros, hoy queremos saludar a toda la banda que nos acompaña en esta bonita noche Nos estábamos acomodando poquito a poquito, hoy queremos saludar y agradecer infinitamente a nuestro gran amigo Sol Ra Gracias por la invitación para saludar a todos los niños malos que hoy nos acompañan de la quinta avenida En esta noche vamos a empezar a bailar, hoy nos acompaña el inquieto Vázquez también Escúchala, bailala, gózala Y ya llegó el descontrol mami Así iniciamos suavecito, vamos a bailar Ya llegó la tiembi, una tiembi, una tiembi Niños malos, esa noche presentes, hice de los lindas, nacimos, en la calle nos conocimos, en la baile Una organización hicimos desde 2009, así, haciendo historia Puras estrellotas, puras estrellotas, del maldito imperio Sol Ra para Perco Juanito, Envilio Bravo Venga para el maldito J, para el príncipe J, esa noche Venga para Vicky, Silvetín, Capulín Para el pecho superior, para el club, el chamaco Ese diamante para el fin, venga para Santillo Para Tommy, para Forky Ese chamele para Tello, Boba Venga para el Siki, el sucio Alejandro, Perre, guío, chino El blaquito, el smile Para el junior, el maldito tímido Judy Castillo La maldita Venga para la Pulpita La Fanny La Emi Y la Candy Esa noche contigo, Magia Lo dice el chino Dice, ya venimos, ya llegamos a ti, Magia Te apoyamos Latin Boys, gran familia mexicana Wins, Brooklyn Barrio, ese homie para el junior, Cristo, travieso, loco Ese detective, para el pique Venga los sabores para el flaco El soncito para el virus Venga para el césped Para el boda es el vicky, el bordo El botito es la mi carnal, el perico Hasta la presión, niños malos Toda la TNB La maldita onda Soldados de la 4-2 La familia mexicana Así estamos iniciando Vamos a bailar esa noche Gracias al sonido Twist 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 Y se somos Ahí está para el perro Ya llegó el perro Y se somos hijos De Dios Ahí ya los del diablo Somos niños malos Lupin Barrio Ese mero mero Para papi de papis Ese vicky Para perro oso chango Ese morelos Para niño chapo Para el niño el chaparro La morenita Vasco El chapito El don vicky Niños malos Puro niño malos 11 par Quinta venida Toda la bala que norma Niños malos Oso Pasa la roca La mera mera Gran familia mexicana Niños malos Y en mi Soldados de la 4-2 Cholos de los Atentamente el mici Allá Y se abranse Que llegó la bala más besada Niños malos De la quinta venida Son zapar Para perro chango Para oso Para el velo blanco Venga para el pasper El chapito Desconocido Chapo Vicky Leches Eco Spirit Pichuacano La trevia El camarón El grillo Puro niño malo La familia mexicana Va para los solos Va para los solos de bros Uno Seis Siete Esa noche La muñeca Y el niño de la tuna Y el niño de la tuna Échale bonito Ya llegó el chacal Échale Sabor Estamos iniciando Dice mucho Dice tener fama y grandeza Cosa que no nos interesa Somos niños malos Por naturaleza Quinta venida Para perro chango Oso Vicky Casper Para el flaco Spirit El sapito El chapo Echo Pichuacano Trevi Niños malos La familia mexicana Solo del bros Uno Seis Siete Y todos los soldados De la cuarenta y dos Dice siempre invitados Jamás igualados Niños malos Para el bolo La pichona El mojiti El colón El chabancano La foca El rey Tobi Niño de la tuna Para la ruta Raúl Cabalín El mellaro El napa El chini El mochichi El mochini Tato Tuque Pico El menor El lintana El rana El monchis Cinco La maldita colonia Independencia Échale su profieso Oscar Dice Cholo Cholo Seré Por mis collares Verdes Blanco Y loco Siempre rifare La familia mexicana Jefe de jefes Hasta el cielo El maldito Barra El pachuco El tobo El tímido Feli Gis Triste El gigante Para cookies El besoche El muda Es el Pikachu El sour El terri El celo Hopi El estupi Chino Chal Sleepy Sopo Duende Para caso El gaspari Tribilito Lo chivo Oso Osito El smiling 152 167 Y toda la 213 En esa bonita noche Vamos y caballeros Estamos iniciando Muy buenas noches Esperando que la pasen bonito La pasen de lo mejor Hoy En ese programa Continuamos Y va de nuevo Mexicano bandido Que la pasen bonito Oso